...de polémica o crítica, también sucedió algo hoy en el Parlamento y hacia allí nos vamos con Matías Garro. ¿Cómo andás, Mati? Buenas tardes. Mati. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes para ustedes los que se escucha ahora. Bueno, finalmente desde las 15 y 55 de la tarde el Ministro José Luis Falero pudo comparecer ante la Comisión Permanente luego de que la primera sesión que estaba previsto, que comenzara a las 10 de la mañana, no continuara por falta de quórum, ya que, bueno, legisladores del oficialismo no estaban presentes mientras se desarrollaba la media hora previa. Allí, bueno, los legisladores del Frente Amplio hicieron el cálculo, se dieron cuenta que estaban sosteniendo el quórum y se fueron retirando lentamente de aquí, del recinto, por lo cual el presidente de la Comisión, José Carlos María, debió suspender entonces la sesión que, como les decía, comenzó a las 15 y 55 de la tarde. Alfonso Lerete, diputado del Partido Nacional, quien fue el convocante a estas autoridades, estuvo, o siendo sobre la palabra, primero, explicando los principales ejes de esta convocatoria al Ministro José Luis Falero. Por un lado, dijo que quiere saber información respecto a la, bueno, a la infraestructura proyectada, a las inversiones proyectadas para lo que queda este año, y también saber en qué se invirtió durante esta gestión, donde durante, aquí se destaca, ¿verdad?, la inversión millonaria e histórica que dicen durante el 2023, de más de mil millones de dólares en infraestructura vial. Por otra parte, también Lerete dijo querer saber, bueno, qué pasa con la hora del ferrocarril central, ¿verdad?, una hora que lleva ya más de tres años de atraso. Allí dijo, bueno, querer saber cuáles son los motivos que generan este atraso. También dijo querer saber si este gobierno evitó algún litigio por estas demoras. Allí, bueno, dijo que presuntamente hubo demoras por parte de la Intendencia de Montevideo al atrasar habilitaciones justamente para continuar con las obras. Y también, bueno, dijo querer saber respecto a lo que tiene que ver con la gestión del Frente Amplio durante el periodo 2015-2020 en lo que tiene que ver con AFE. Allí, bueno, fue muy crítico específicamente con Wilfredo Rodríguez, expresidente de AFE, integrante de la lista 711 por el Frente Amplio, a quien, bueno, Lerete dijo que se le dieron superpoderes para poder aprobar proyectos y gastos sin pasar por la consideración del directorio. Lerete habló de, bueno, compras innecesarias o también mal realizadas, como por ejemplo la compra de dos camiones viviales, o sea, dos camiones que tenían la capacidad de circular tanto por tierra como sobre las vías, dos camiones que se compraron a una empresa española por aproximadamente, dijo Lerete, más o menos un millón de dólares. Esos camiones se trajeron a nuestro país, hubo una presentación, pero pasaron varios años y esos camiones nunca pudieron ser puestos en funcionamiento. Según Lerete, ¿por qué? Bueno, porque, bueno, tenían desperfectos en su construcción y, bueno, pasados los años fueron a reclamar a la empresa española y se dieron cuenta que la empresa había quebrado y ya no estaba en funcionamiento. Varios cuestionamientos en cuanto a la gestión del Frente Amplio en AFE. Allí Lerete dijo que seguramente estamos en presencia de lo que tiene que ver con un Antel Arena II. Ya se adelantó que seguramente todo este tema va a ir en camino a la conformación de una comisión investigadora que va a estar analizando todos estos detalles. Si les parece, vamos a compartir con ustedes la palabra del legislador nacionalista. Sobre la inversión, si es histórica o no, los datos que nos ven desde el Ministerio los vamos a estar evaluando y vamos a estar afirmando en un sentido o en otro. Sobre el ferrocarril central, si existió o no, de silla, de prolijidad, ausencia de proyectos, boicot de algunas intendencias al gobierno nacional. Eso veremos si es cierto o no al final de la comparecencia. Y sobre AFE, si nuestras sospechas no tienen sustento, porque capaz que todo lo que presentamos acá no tiene sustento y por tanto no tiene razón de ser de avanzar en este tema. O la confirmación de la presunción de regularidades en base al amiguismo, el clientelismo político y la corrupción en el último gobierno del Frente Amplio y nada, por parte del oficialismo. Otra perlita, presidente. Dos camiones viviales. Seguramente ustedes saben de los camiones viviales. El camión que tiene la capacidad de circular por tierra, por ruta, pero también con un mecanismo que se llama Diploris, circular sobre la vía. Otro de los negocios fantásticos del Frente Amplio pero iba anterior. Se compraron en España, en Bilbao, los dos camiones, más o menos un millón de dólares. Se trajeron, se bajaron en el puerto, fueron hasta la estación Peñarol. Así estuvo Víctor Rossi, el ministro de la época, el presidente de AFE. Nosotros también estuvimos allí acompañados porque éramos directores de la oposición. Y también alguna desmalizadora que se trajo. Resulta ser que el camión estaba quietito en tierra, no se pudo subir a la vía. Pero no se pudo subir en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nunca se pudo subir. ¿Por qué? Porque se detectaron determinadas fallas de origen. ¿Bien? Vamos a reclamarle a la empresa en España, en Bilbao, porque se gastó un millón de dólares. ¿Usted sabe, presidente, que fueron a reclamarle a la empresa? Y la empresa había quebrado, se había fundido, presidente. Entonces, esos son los negocios que en el pasado periodo de gobierno, lamentablemente, se desarrollaron en AFE. Quiero tener todos los detalles de este tema. De una vía que se construyó de una manera que está al medio del trazado nuevo y en las puntas no hay conexión. Y que faltó dinero. En este tema, podemos estar ante Arena 2. Porque hoy estamos hablando de que se podrían estar necesitando 70, 80 o 90 millones de dólares para completar esta obra inconclusa del gobierno del Frente Amplio. Y por último, un levantamiento de vía sin autorización en Paisandú. Gobierno anterior, Intendencia de Guillermo Caravaggio, Frente Amplio, Fertiente Artivista, Secretario General de AFE, Fertiente Artivista. Queremos saber qué sucedió y ya termino, presidente, con este tema, en virtud de que existe una normativa donde para levantar vía y termino, presidente, se tiene que votar en el directorio, tiene que autorizarlo al Poder Ejecutivo y termina en esta casa, en la Asamblea General. Algunos datos para aportar que se dieron hace minutos nada más por parte de las autoridades del Ministerio que tienen que ver con el avance de las obras del ferrocarril central. Según dijeron las autoridades, la obra se encuentra actualmente en un 99%. Falta más que nada lo que tiene que ver con obras de señalización que estarían en un 87% aproximadamente. Y respecto a los motivos que generaron atrasos para avanzar en la obra, se señaló, bueno, el tema de lo que tiene que ver con las expropiaciones. En un principio señalaron que se esperaba que fueran unas 250 y finalmente se tuvieron que realizar en total 1029. Pero también dijeron que un tema que generó atraso es lo que tiene que ver con el impacto que generaba esta obra en algunos servicios donde se esperaba que afectara a unos 237 servicios y finalmente esta obra afectó a unos 2.275 servicios que tienen que ver más que nada con empresas de telefonía y de televisión por cable. Como pueden apreciar, el Ministro continúa haciendo uso de la palabra. Se espera que hable durante aproximadamente unas 3 horas. Luego se va a abrir el debate con el resto de los legisladores. Se espera que sea una sesión larga que seguramente va a estar terminando en horas de la medianoche. Por el momento esto desde aquí a nivel parlamentario, compañeros, continúen ustedes desde estudios.